Música Ustedes lo pidieron y nosotros cumplimos, por eso nos encontramos en el campo 8 de octubre para llevar hasta ustedes el espectacular juego de fútbol americano Armadillos de Chetumal contra Orcos de Cancún Quédense para ver lo mejor de este juego Música 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 Pues estamos con uno de los armadillos, hola, ¿cuál es tu nombre? Pedro Páramo Pedro Páramo, cuéntame, ¿qué posición juegas? Pues ahorita jugué de varias cosas, estuve de coreback, de receptor, de safety, pero pues lo que en realidad juego es hoy coreback Música Me cuentan que hiciste una anotación Sí, afortunadamente pues me dejaron solo y el coreback que me suplió fue Roberto y pues fue un buen pase y anotación ¿Cómo te sientes con la participación de su equipo? Nos falta ajustar algunas cosas, jugamos no solo contra el equipo contrario sino contra los árbitros, entonces nada más es eso, nosotros yo siento que estamos bien Entonces si piensas que hubo ahí algo con los árbitros Sí, a lo mejor se les pasó marcar algunas cosas, preferencias a favor de Orcos, pero de ahí en fuera nuestro equipo lo veo muy bien la verdad Estamos con un jugador del equipo de los Orcos, el equipo que se llevó la victoria el día de hoy, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Antonio Góngora González, mejor conocido como el Yuka El Yuka, cuéntame, ¿en qué posición juegas? Linebacker, defensivo ¿Cómo se sienten con su participación en el juego? Bueno, fue un juego muy importante, muy difícil por ser de visita para nosotros, desgraciadamente solo venimos 22 jugadores de un plantel de 50 Ahora sí que la situación del campo, muy polvoriento, es difícil respirar y jugar de esa manera La ventaja fue lograr el triunfo por el trabajo de todo el equipo, en realidad que nos dimos todo dentro del campo para lograr el triunfo Y se dio, seguimos invictos en esta temporada y estamos en busca del tricampeonato Vianey, cuéntame, ¿cómo viste el partido? Pues la verdad, muy interesante, muy entretenido, nosotros apoyamos muchísimo a los armadillos, son nuestros amigos Y pues bueno, perdieron, pero el ánimo no decae Bueno, ¿y ustedes andan con los armadillos en todos los partidos o solo cuando juegan aquí? En todos los partidos, hemos ido a Cancún, a Playa, la temporada pasada, nos vamos con ellos porque son nuestros amigos Pedro, cuéntame, ¿cómo viste el partido? Pues interesante, la verdad es que el nivel se mostró que los de Cancún están más fuertes que los de acá Pero pues hicieron un buen partido los de acá y demostraron que sí podemos Pero entonces, ¿tú a quién le echaste por raza, a los armadillos o a los orcos? Armadillos, obvio Cuéntame, ¿qué tal viste el partido? Pues estuvo muy bien, muy interesante, por lo que vi, el árbitro estuvo marcando mal, pero estuvo bueno Sí, vimos que hubo ahí unos problemitas con los árbitros, ¿qué opinas de esto? Pues que los árbitros deberían de tomar esas cosas como ejemplos para los próximos partidos y piten mejor, ¿no? ¿Crees que sí hubo preferencia con los orcos? Un poco, puede ser un poco, porque marcó muchas jugadas a favor, que tenían bien los armadillos y los marcó muchas en contra de ellos Pues amigos, ya vieron que el resumen está muy muy bueno, fue un gran juego Y bueno, marcador final 32-18 a favor, orcos de Cancún Les deseamos mucha suerte y muchas felicidades a los dos equipos porque lo hicieron muy bien Les recuerdo que somos Todos TV, transmitiendo desde la capital del Caribe Mexicano para el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!